La misa de este día domingo va a ser celebrada en la parroquia San Francisco de Asís de la localidad de Tili Sarao. En los granos de tribu dispensos en el campo para formar un solo hogar, reúne el Señor a tu santa iglesia en el reino que le tienes prometido. La misa de este día domingo va a ser celebrada en la parroquia San Francisco de Asís. La misa de este día domingo va a ser celebrada en la parroquia San Francisco de Asís de la localidad de Tili Sarao. En el misterio más profundo y esencial de nuestra fe. De pie recibimos al Padre Tomás que presidirá la Santa Eucaristía. Lo acompañamos cantando. Padre Eterno, de quien todo procede, contempla a tus hijos y a ti sus manos alzan. Podrida Sagrada, ven a nuestras almas. Morra con tu santa presencia. Señor Dios, hijo eterno, el Padre temprano. Contempla a tus hermanos, sálvanos con tu sangre. Podrida Sagrada, ven a nuestras almas. Bendita sea la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Hijo Unigénito de Dios y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre. Amén. Orimos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera, podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarna para revelar a los hombres el rostro de Dios, un Dios familia, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con disposición interior, acojamos el tesoro de la palabra revelada. Lectura del libro de Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Pregúnten al tiempo pasado, a los días que te han precedido, desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios, que hablara desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazos fuertes, y realizando tremendas hazañas como el Señor Dios? Lo hizo por ti, Egipto, ante tus mismos ojos. Reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es Dios, allá arriba, en el cielo, y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te aclamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con la alta. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca los ejércitos celestiales, porque Él lo dijo, y el mundo existió. Él dio una orden, y todo subsiste. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus pies, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro estudio. Señor, que tu amor desciende sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor eligió como herencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin quebrado por serida. Querida familia, una alegría enorme poder compartir con ustedes esta misa televisada, con todos los chicos que se están preparando para recibir los sacramentos. Disculpen ahí los nervios del Padre joven y de los chicos, que es la primera misa que televisamos. Entonces, a veces nos ponemos más nerviosos de lo habitual. ¿Sí? Bueno, queridos chicos, ahora les va a hacer preguntas. Hoy, esta misa celebramos a la Santísima Trinidad. Esto es a Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un misterio muy grande que Dios se manifieste en estas tres personas. Un solo Dios y tres personas. Es muy difícil de entender esta cuestión. Por eso voy a tratar de explicarles cómo se dio en la historia de la salvación. Y la consigna, chicos, es, mírenme a mí, mírenme bien. Antes, en la antigüedad, teníamos a Dios Padre, ¿sí? El que creó todo el mundo, ¿sí? Dios Padre hablaba como una voz en el desierto. De hecho, ¿se acuerdan a Moisés? Habló a través de una zarza, que es como un arbusto. Había un arbusto que estaba lleno de fuego. Y Dios hablaba a través de ese arbusto. A veces lo escuchaban a Dios desde una nube. Pero por eso, queridos chicos, tenemos que entender que Dios se va a ir revelando de diferentes maneras. Y es un camino de cada día estar más cercano a nosotros. Miren, Dios Padre, una voz en el desierto. Una voz que hablaba. Después, Jesús se encarna y se hace hombre. Dios se hace hombre. Se hace uno como nosotros. Excepto en el pecado. Él nunca pecó. Y es Dios. Entonces, fíjense qué lindo. Porque antes, en la antigüedad, sólo se podía escuchar la voz de Dios. O quizás alguna manifestación extraordinaria. Pero ahora, Jesús se hace hombre. Y se hace cercano a nosotros. Se hace igual que nosotros. Nace de quién? De María. ¿Sí? Entonces, miren qué lindo. Entonces, este Dios Padre que creó todo, después quiso estar más cerquita de nosotros. Y se hizo uno como nosotros. Y esto no alcanzó. Vieron que Jesús nos enseñó muchas cosas. ¿No? Cómo aportarnos bien. A seguir los mandamientos. También hizo milagros, ¿no? Hizo muchos milagros. Sí. Curó a los enfermos. ¿Eh? Devolvió la vista a los ciegos. Un montón de cosas. Y nos enseñó a cumplir los mandamientos. Y fíjense qué bonito que es este camino. No era ya una voz que se escuchaba en la lejanía. Si no era uno como nosotros. ¿Sí? Que le gustaba jugar. Después mucho tiempo ayudó a su papá, San José, en la carpintería. ¿Sí? Se hizo uno igual que nosotros. Pero miren qué bonito. Falta una persona más en la Santilla Trinidad. ¿Quién falta? El Espíritu Santo. Que a veces tiene forma de paloma. Pero no es que todas las palomas blancas son en el Espíritu Santo. Ya les dije que no. Pero bueno, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro corazón. Fíjense qué bonito. Miren mis manos. Primero Dios hablaba en una voz en el desierto. Hablaba en una zarza ardiente. Después se hace hombre. Se acercó muchísimo a nosotros. Y después no le alcanzó a hacerse hombre. Que el Espíritu Santo hizo un nido. ¿En dónde hizo un nido? En nuestro corazón. Y a partir de ahí entonces el Espíritu Santo, ¿dónde se encuentra? Dentro de nuestro corazón. Y como venía hablando las otras semanas. Nuestro corazón es un templo del Espíritu Santo. ¿O no? Es como una pequeña capilla, les dije. ¿Se acuerdan? Como una pequeña capilla. Y yo les pregunto. ¿Cómo tiene que estar nuestro templo, nuestro corazón? Siempre tiene que estar limpio. Y siempre le tenemos que poner flores. Como ponemos siempre en la misa. ¿Por qué hay que ponerle flores? Se ve con más vida. Es más lindo. ¿Y cuáles son las flores que nosotros le tenemos que regalar en nuestro templo espiritual? Las flores que nosotros le regalamos son las buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Ayudar a mamá a poner la mesa. Ayudar a mamá a preparar la cocina. ¿Qué más? Hacer los deberes. Hacer los deberes. Hacer las tareas de la casa. Limpiar la habitación. Limpiar la habitación. Limpiar la habitación. Limpiar los platos. Todas esas pequeñas obras son como florcitas en nuestra capilla interior. Entonces cada uno de los que están sentados acá tiene una pequeña capilla. que tiene que limpiar, que tiene que ponerle flores de buenas obras y que principalmente, ¿qué se hace en la capilla? Se reza. Se reza. ¿Y cómo rezamos nosotros, chicos? Yo les comentaba. Tenemos que rezar cuando nos levantamos. Cuando nos levantamos. Muy bien. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos y bendecir todas las comidas. Y también rezar en familia el santo rosario. Entonces vamos a recordar. Ahora, Dios se quiso manifestar de varias maneras. Este único solo Dios se manifestó de tres maneras. Como Dios. Dios. ¿Y Dios? Muy bien. Dios Padre, el Creador de todo. El que hablaba a través de una nube, a través de una llama ardiente, en una zarza. Dios Hijo que se hace hombre y se encarna, se hace como nosotros. Para salvarnos. Y el Espíritu Santo, que es nuestro protector y habita en nuestro corazón. Muy bien, queridos chicos. Entonces, deber para casa. Preparar esta capilla interior. Preparar esta capilla interior. Con flores de buenas obras. Haciendo, haciendo las deberes, acompañando, ayudando a mamá y a papá. No peleándonos con los compañeros ni con nuestros hermanos. ¿Sí? Y siempre recordar que en todo templo, en todo templo, hace falta rezar. Rezar a la mañana. Rezar a la noche, antes de acostarnos. Bendecir la comida. Y rezar el Santo Rosario en familia. Ave María Purísima. Señor, Dios Padre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la eterna alma. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. A cada invocación respondemos, Trinidad Santa, escúchanos. Trinidad Santa, escúchanos. Padre de bondad, protege con tu amor y sabiduría al Santo Padre, Monseñor Gabriel, prevísteros, diáconos y consagrados, para que nuestra Iglesia viva en comunión y que siempre brille en ella la caridad como signo de tu santidad. Oremos, Trinidad Santa, escúchanos. Dios uno y trino, te pedimos por las comunidades religiosas de vida contemplativa, que en el silencio de la oración son en el mundo testimonio de fe y oración. Oremos, Trinidad Santa, escúchanos. Jesús, Hijo del Padre, mira con misericordia a nuestra patria, para que en cada persona que la habite resplandezca la justicia, el amor y la verdad. Oremos, Trinidad Santa, escúchanos. Espíritu de Dios, tú que eres brisa en el dolor, consuela a los que sufren y fortalece con tu gracia a sus familiares y a quienes cuidan de ellos. Oremos, Trinidad Santa, escúchanos. Trinidad Divina, a tu corazón confiamos los niños, los jóvenes, a todos los que hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía y a nuestra comunidad de fe. Oremos, Trinidad Santa, escúchanos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu Iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar con nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con los dones eucarísticos del pan y el vino, presentemos al Señor nuestra ofrenda de gratitud al Padre que nos creó, al Hijo que nos redimió y al Espíritu Santo que nos santifica. Unidos a ellos acercamos al altar alimentos para nuestro querido seminario diocesano como signo de compartir y vivir la caridad entre hermanos. Lo hacemos cantando. Pero transformanos en ofrenda que suba en nubes de incienso, a ti Dios Santo ofrecemos la hostia de salvación. Que somos trigo reunidos en pan de fraterna unión. La muerte y paz. La muerte y pasión de Cristo sanaron al hombre enfermo. En dones de pan de fraterna unión. En dones de pan de fraterna unión. En dones de pan de fraterna unión. La vida de Dios tenemos. En dones de pan de fraterna unión. En dones de pan de fraterna unión. En dones de pan de fraterna unión. Podemos modifying unión de pan de fraterna unión. Los hijos del mundo entero. En dones de pan de fraterna unión. En dones de pan de fraterna unión. que somos hijos reunidos en pan de fraterna unión. La muerte y pasión de Cristo sanaron al hombre enfermo, que en flores de Dios adivino la vida de Dios queremos. A ti Dios tanto crecemos, la hostia de salvación, que somos hijos reunidos en pan de fraterna unión. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdad eterna divina, adoramos a tres personas distintas de una única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dándote gracias, Dios del Universo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Amén. 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 Ten piedra de nosotros, Cordero de Dios, bendigas el pecado del mundo. Ten piedra de nosotros, Cordero de Dios, bendigas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. Hermanos, Dios hoy nos ha revelado el misterio profundo de la comunión trinitaria, invitándonos que nuestra comunión sea un vivo reflejo y una participación de ella. Con recogimiento interior, nos unimos a la divinidad de Jesús sacramentado. Cantemos juntos. Ven, Jesús mi salvador, divino Cordero, ven a mí con santo amor, oh, mi redentor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Jesús mío, no permita jamás que me aparte de tu lado. Amén. 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 Bienes, que tu amor nos brinda, más solo a ti, te quiero de verdad, tú, solo tú. Inmensa recompensa, despiertas más, ni sé de cualquier bien, no estás, Señor. Tu gracia en esta vida, al viador, lo tienes refrescada, pero la sé de contemplar tu rostro, aumenta más. Cuando más cerca estás, cuando el dolor, quebranta mi energía, tu nombre es Dios. Apoyo y dirección, huye el temor y surge la esperanza, llevándonos la noche de cuatro. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Bueno, ante todo, agradecer a todos los chicos que han venido, a las familias, con este día de frío, han venido y perseverado en la misa, ¿sí? Saludamos a todos los que nos están mirando, no se les imagina la carita de los niños al saber que van a salir en televisión. Están muy contentos y de acá de Tilizarado, los saludamos todos, ¿sí? Recen por nosotros, por nuestra comunidad, por cada uno de estos niños, para que perseveren en la fe. Y recuerden, chicos, de preparar su templo interior, su capillita, con flores de buenas obras, con la oración a la mañana, a la noche y el rezo del Santo Rosario. Y ni que hablar de la misa de domingo. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. El Señor Todopoderoso los bendiga con su misericordia e infunda en sus corazones la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Él dirija hacia sí los pasos de ustedes y les muestra el camino de la paz y del amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Canto de la página 96. De nuevo María al pie de tu altar, venimos gozosos tu gloria a cantar. Oh, Madre del cielo, presenta al Señor las notas sencillas de nuestra canción. De nuevo María al pie de tu altar, venimos gozosos tu gloria a cantar. Tú fuiste la aurora que cuando brilló, del sol prometido la luz anunció. Bueno, muy buenos días, feliz domingo para todos. Hoy podemos decir que hemos compartido una misa distinta. Dejen que los niños vengan a mí, dijo Jesús cuando alguien quería impedir que los molestaran y los apóstoles querían que lo dejen tranquilo a Jesús. No los alejen, no los aparten, dejen que vengan a mí. Hoy la catequesis es sin duda, sigue siendo sin duda, el lugar donde los niños salen al encuentro de Jesús y Jesús sale al encuentro de los niños. Ojalá tengamos en todas las parroquias, en todas las capillas, en los parajes, donde sea, buenos catequistas, buenos catequistas que nos lleven al encuentro de Jesús, que graben a fuego en el corazón de los niños la bondad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Seguramente si nosotros miramos para atrás nuestra infancia y nos vamos a acordar quién fue nuestro catequista, nuestros catequistas, y a lo mejor nos acordaremos algunos detalles de alguna parábola, algún encuentro, algún encuentro, algún cuento. Yo me acuerdo cuando era pequeño que pasaban diapositivas para explicarnos la vida de Jesús. Pero sobre todo uno recuerda la bondad del catequista, ¿no? Cuando el amor hacía que la enseñanza de la fe y de la doctrina se guardara no en la cabeza sino en el corazón. O el de una religiosa o el de un sacerdote que nos enseñaba a cantar, que nos enseñaba a amar a la Virgen. Siempre digo que los primeros catequistas son papá y mamá, o la abuela, o la tía, algún pariente cercano. Los primeros catequistas están puertas adentro. Cuidemos ese detalle. Desde los más pequeños, enseñarles a rezar, enseñarles a rezar el ángel de la guarda, enseñar a persignarse. Hoy los chicos no olvidemos que van a tener millones de informaciones que le va a entrar en su cabeza, que le están entrando en sus cabezas por los celulares. Y es una situación desproporcionada, a veces con lo pequeño y lo poquito que uno le da. Por eso que lo que se guarda con amor en el corazón de los niños va a marcar para siempre. Y hoy más que nunca, más que nunca, ante tanta tecnología, ante tanta saturación de información, ante tantas horas frente a las tablets, los celulares, las computadoras, frente a Internet, Tik Tok, Instagram y todas las redes que hay, Facebook, YouTube. ¿Dónde está la enseñanza de la familia? ¿Dónde están los valores que les vamos a dar desde las familias? Así que bueno, me hizo perdónenme que hoy me extendí un poquito, inspirado por tantos niños que rodeaban ahí al padre Tomás Varon, párroco de la parroquia de Tilizarao, desde donde se ha celebrado hoy esta Santa Eucaristía. Ayer también celebramos el Día de la Patria, 25 de mayo. Cada uno de nosotros, desde donde estamos, construimos la puntanidad, pero especialmente la patria argentina, nunca quedarnos con una mirada pequeña. Y desde la patria argentina a la patria grande, así nos enseñaba San Martín, pensar en grande, pensar en nuestros hermanos americanos, en nuestros hermanos de Latinoamérica. Bueno, les deseo que Dios reine en el corazón de cada uno de ustedes, que la Santísima Trinidad nos ampare, nos proteja, nos siga uniendo en comunión en esta Santa Iglesia. Que este día domingo sea un día domingo especial, de familia, de mesa compartida. Les mando una especial bendición, que la Virgen María esté en sus corazones. Y bueno, volviendo a la reflexión inicial, cuiden mucho a sus niños, enséñenles a rezar, recupere la tradición de bendecirlos, de hacerles la señal de la cruz. Padrino, bendígame, decían los niños hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, que no se pierdan esas cosas. O la bendición de la noche, antes de dormir. De los niños a los padres, de los padres a los niños. Que tengan buen domingo. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí